Muchas veces caminamos en rumbo Esperando que la suerte cambie este mundo Y no siempre escuchamos los latidos Esa alarma que suena cuando sentimos Por eso Si seguimos esa estrella La que guía nuestro destino Si elegimos el camino que dicta el corazón Si persigues ese sueño De que solo tú eres dueño Yo te digo, yo te digo que todo irá mejor Muchas veces no decimos nada Cuando el huracán arrasa Solo quiero que enciendas tu alma Con esa luz que llena de calma Por eso Si seguimos esa estrella La que guía nuestro destino Si elegimos el camino que dicta el corazón Si persigues ese sueño De que solo tú eres dueño De que solo tú eres dueño Yo te digo, yo te digo, yo te digo que todo irá mejor Yo te digo, 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 yo